A pesar de todo lo que sufrió en el pasado cuando el cáncer invadió su vida y perdió a su... familia a causa de una separación, Fer del Solar es la prueba viviente de que a las personas buenas les va muy bien, pues ahora su vida pinta distinto y está más feliz que nunca al lado de su novia. Ana Ferro, es por eso que con motivo del Día del Amor y la Amistad, Fer le dedicó un tierno mensaje a su novia, agradeciendo todo el amor y las cosas buenas que ha traído a su vida y esto... fue lo que le puso, ella le respondió con otro mensaje, los seguidores de ambos se mostraron contentos de que... el conductor y su pareja se encuentren más felices que nunca.